Buenas tardes a todos Vamos a iniciar la reunión de hoy Padre te agradecemos porque Gracias a ti señores de que vivimos Porque sabemos que tú tienes Todo Sobre, bajo control Señor Porque aunque no te vemos sabemos que tú vives Y que eres real Señor Padre estamos aquí delante de ti Exponiendo Señor nuestras necesidades Ofreciéndote nuestro corazón Señor Porque que otra cosa podemos darte Señor Padre que lo demos de más Señor Si todo lo que recibimos Todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti Señor Aún el mismo aliento Señor Y las fuerzas Tú eres el que nos las da Te bendecimos en esta hora Salvador nuestro A mi Cristo Debo ser fiel Debo ser fiel A mi Cristo Como un soldado Debo ser fiel Debo ser fiel Debo ser fiel Como un soldado Pero para ser Como los tres valientes Y como Daniel Debo ser fiel Debo ser fiel Pero para ser Como Moisés Como Moisés Como José Debo ser fiel 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 Como un soldado Debo ser fiel Como los tres valientes, y como Daniel, debo ser fiel, pero para ser, como José, como José, debo ser fiel, pero para ser, como los tres valientes, y como Daniel, debo ser fiel, pero para ser, como José, como José, debo ser fiel, debo ser fiel. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor, por favor, Señor, ayúdanos, Señor, que todos los días que nos prestes aquí en esta tierra, que seamos fieles, Señor. Salta, oh fuente, salta, salta por toda mi ser. Salta, oh fuente, salta, salta por toda mi ser. Salta, oh fuente, salta, salta por toda mi ser. Salta, oh río del Espíritu, el agua viva que te limpió. Sin santidad nadie verá el Señor, sin santidad nadie verá el Señor. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá el Señor, sin santidad nadie verá el Señor. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá el Señor, sin santidad nadie verá el Señor. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Estaba yo perdido, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Estaba yo enfermo, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Estaba yo perdido, Cristo me salvó Estaba yo perdido, Cristo me salvó Estaba yo perdido, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Estaba yo enfermo, Cristo me salvó Estaba yo enfermo, Cristo me sanó Estaba yo enfermo, Cristo me sanó Oh gloria, aleluya, Cristo me sanó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Yo siento como que la gloria bajó La gloria bajó, la gloria bajó Yo siento como que la gloria bajó La gloria bajó a mí Y a mí me da poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder Para poder vencer Yo siento como que la gloria bajó La gloria bajó, la gloria bajó Yo siento como que la gloria bajó La gloria bajó a mí Y a mí me da poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder Para poder vencer Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que ya me fui con él Me fui con él Es que ya me fui con él Me fui con él Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Y si me faltará el alma Yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Yo le alabo con el alma Y si me faltará 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 el alma Hoy tú eres mi pastor y en tu campo comeré Tu callado me conducirá y en tus aguas me sensanciaré Tu redil me protegerá del ladrón del salteador Cantaré solo para ti y en tu amor me deleitaré En tu ley encuentro el placer que es más dulce que la miel Viviré solo para ti y en tu amor me deleitaré En tu sangre mis pies lavaré y tu reino esperaré Cantaré solo para ti y en tu amor me deleitaré Desde hoy tú eres mi pastor y en tu campo comeré Tu callado me conducirá y en tus aguas me sensanciaré Tu redil me protegerá del ladrón del salteador Cantaré solo para ti y en tu amor me deleitaré En tu ley encuentro el placer que es más dulce que la miel Viviré solo para ti y en tu amor me deleitaré En tu sangre mis pies lavaré y tu reino esperaré Cantaré solo para ti y en tu amor me deleitaré Cantaré solo para ti y en tu amor me deleitaré En tu ley encuentro el placer que es más dulce que la miel Viviré solo para ti y en tu amor me deleitaré Cantaré en tu sangre mis pies lavaré y tu reino esperaré Te esperamos Jesús Te esperamos Señor Ven Señor Jesús Tu pueblo te anhela Señor Tu pueblo Señor que desea te anhela Padre Santo Ven Señor Jesús Aunque me digan que no te necesitan Aunque me digan que no te necesitan Los tengo que sacar Los tengo que sacar Yo para ti los tomaré Porque sé que tú les amas No descansaré No descansaré Hasta que se hayan salvado No descansaré Hasta que tú hayas llegado No, no descansaré Hasta que tú hayas llegado Porque sé que has prometido volver Y llevarás contigo a tu iglesia Porque sé que has prometido volver Y llevarás contigo a tu iglesia Y si azotes, despenos o ayunos Y si cárceles, deshonras y pobrezas Puedes sufrir por amor a ti Cuanto amor hay en la cruz y yo en ti Encuentro fuerzas No descansaré No descansaré Hasta que se hayan salvado No descansaré No descansaré Hasta que tú hayas llegado No, no descansaré No descansaré Hasta que se hayan salvado No descansaré No descansaré No descansaré No descansaré Hasta que tú hayas llegado Porque sé que has prometido volver Y llevarás contigo a tu iglesia Porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Y si azotes, desvenos o ayudos, y si cárceles, deshonras y pobrezas, puede sufrir por amor a ti. Cuanto amor hay en la cruz, y yo en ti encuentro fuerzas. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. Porque sé que has prometido volver. Y llevarás contigo a tu iglesia. Porque sé que has prometido volver. Y llevarás contigo a tu iglesia. Ven, Señor Jesús. Padre, te esperamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardarnos, Señor, en tu temor, Señor, en tu amor, Señor. Que nuestra fe no decaiga, Señor. Que independientemente de nuestra condición, Señor, de nuestra situación, Señor, que tú seas, Señor, nuestro primer amor, Señor. Porque eso es lo justo, Señor. Porque tú te has dado por nosotros, Señor. Es justo que también nosotros tenemos todo por ti. Amén, Señor. Buenos días, hermanos y amigos que nos siguen en la transmisión por YouTube o Facebook, invitándoles a que le den clic en la campanita para recibir notificaciones domingo a domingo. Y bueno, queremos que hoy la palabra que se exponga sea de gran bendición para sus vidas, llevándoles exhortación, edificación y consolación. Gracias. Gracias. Gracias.